Foto de Ministerio de Cultura y Deporte de Guatemala Dos monumentos olmecas tallados y una estela lisa de 2.500 años de antigüedad fueron encontrados en el Parque Arqueológico Tacalíc, en el suroeste de Guatemala, informaron este viernes autoridades del Ministerio de Cultura local. El descubrimiento consiste en dos fragmentos de piedra labrada de los monumentos Ducentésima, quincuagésima tercera y 253b y la estela 86 que corresponden al periodo preclásico medio 800 a 350 a c de la era olmeca, dijo a periodistas el ministro de Cultura, José Luis Chi. Foto de Afspel Monumento está colocado, de cabeza, y señala, la plena intencionalidad de mostrar el significado del descenso de los cielos del ancestro, explicó S. Chiver. La segunda pieza, exquisitamente tallada contiene un emblema de ritual, mientras que la estela es lisa y tiene un peso aproximado de 5 toneladas, y en conjunto muestran el descenso del abuelo, explicó. Foto de Afspchea detalló que las piezas encontradas eran parte de otras estructuras monumentales que fueron mutiladas para marcar el fin del periodo preclásico medio, correspondiente a la ocupación olmeca y dedicados al inicio de un nuevo ciclo. De acuerdo a la era maya, este hallazgo fortalece la propuesta planteada por los arqueólogos del sitio, quienes indican que en Takalik se dio la transición entre las dos culturas, detalló el funcionario. El Monumento 253B es un símbolo de poder y emblema ritual del símbolo cruzcano, maíz foliado, descubrimiento en parque arqueológico Takalik. pic.twitter.com barra y ebfgronsbe, cultura y deportes, arroba mcduait, 20 de julio de 2018 Takalik fue una ciudad que en principio fue habitada por Olmecas, y uno, 500 antes de Cristo. A cien después de Cristo, y por mayas durante su expansión en el periodo preclásico medio, 800 al 300 antes de Cristo, los Olmecas desaparecieron y los mayas continuaron desarrollando su avanzada cultura, sobre todo en el norte de Guatemala, sur de México, El Salvador, Honduras y Belice. Más imágenes del descubrimiento, el descenso del abuelo, ubicado en parque arqueológico Takalik, pic.twitter.com barra ks0fdvnbvj, cultura y deportes, arroba mcduait, 20 de julio de 2018 El 25 de octubre de 2012, arqueólogos guatemaltecos anunciaron el hallazgo de la tumba de un poderoso rey en Takalik, que pudo haber propiciado la transición de la cultura Olmeca a la maya entre 700 y 400 años hace. La cultura maya tuvo su mayor esplendor en el llamado Período Clásico, 250 a 900 d.C., hasta que entró en decadencia en el Período Postclásico, 900.200 d.C. Listo.